Vamos a ver, empieza la match, tenemos a Adventure Fito con Yoshi y tenemos a Lara que le va a tirar a Banjo. Tenemos una batalla de bastantes huevitos, de bastantes huevitos y bastantes granadas. Tenemos que estos dos personajes son bien pesados, por lo tanto esta match va a durar bastante porque también son bastante campies. Voy a juzgar este Banjo, con permiso, vaya, júzguelo vuelta, está en todo su derecho, es libre albedrío aquí. Ah, sí, Waymas y Echai los tengo amigos en Facebook. Ah, sí, yo también los tengo, son muy buenas personas también, muy buenos jugadores y muy buenas personas, claro que sí. Tenemos que Fito le está sacando con un downer, están prácticamente parejos en 55 de daño. Como les mencionaba, esta va a ser una batalla bastante campy, los dos se caracterizan por ser campero, le pega un coscorrón. Está haciendo bastantes jugadas bien velonas, casi le hace un spike, velón, no le pudo quitar la primera stock. Tenemos que están siendo bastante agresivos, no están jugando mucho el neutral, sino que están entrando con todo, lo cual me extraña bastante porque estos dos personajes son bien camperos. Fito, disfruta la matchup, claro que sí, yo la disfruto. Fito es caracterizado por hacer buenos comebacks, ya que el Yoshi con buen DI puede durar con bastantes porcentajes. Si se fijan, tiene 128% y no le ha podido quitar la stock. Y como me interesa, le acaban de pegar un downer y le quita la primera stock Lara. Tenemos que Lara tiene 112%, pero tenemos que Fito quiere empatarle a como del lugar. Le está esperando Fito, no le puede hacer esa última jugada para poderle quitar la primera stock a Lara. Ya tenemos a Fito con 50%. Le quiere hacer un up smash y le pega un fair y le quita la primera stock con 49, casi 50 de daño. 63 de daño que vamos a ver Lara. Está jugando, como les mencionaba, bastante agresivo, lo cual es bastante vistoso para el stream. Tenemos que Fito está jugando un poquito, muy agresivo a lo que está acostumbrado uno. De seguro él sabe algo que nosotros no sabemos. Y le pega un downer y un smash y casi le conecta el smash con Kazooie, el banjo. Tenemos que, si no se recompone Fito, Lara le va a quitar esta vida y le hace un down tilt. ¿Le quiere dar el chance de jugar con vos o lo dejas con el tipo? Decile, pregúntale al turco. Pregúntale al turco, más. No, el turco se lide, además de que se queden winners, hermano. Pero creo que eso está en box. Ah. Eso está en box, pero lo digo, más. Que se la haga o castiga. Pero es que viene a trabajar, ¿verdad? Pero que pague. Que pague ahorita. La huevo. Te va a tocar jugar después cuando haya. Dale, pero decile que vamos a hacer eso, para que vea que uno no es basura. Tenemos que, el que el Aslo acaba de venir, le vamos a dar el chance para que juegue el primer rankeado del año. Tenemos que, Lara ya tiene a Fito en el número mágico. Ahora que mire, es que no somos basuras. Tenemos que, Fito, ya le quitó la segunda stock, pero no puede tener como perdedora a Fito, porque ya lo hemos conocido por hacer sus legendarios combats. Recordemos que le hizo un combats a novato en el torneo de Link, el primer torneo grande smash que nosotros hicimos. Así que, vamos, vamos a ver que nos tiene, que nos tiene Fito para este, esta match. Vamos a ver, tenemos que. Vamos a ver si Fito puede hacer ese legendario combats. Yo no me confío de que Fito vaya a perder. Tenemos que Fito ya, le está sacando 24 de daño, 40 de daño, 45 de daño y casi le pega el spike. Lara no sabe cómo quitarle la match. Lara está esperando para pegarle un toque. Lara lo está esperando para hacerle el último toque, pero no puede por estarlo buscando. Viene Fito, lo tiene con 57 de daño, le hace un upper. Lara no le quiere quitar, le hace un up till the snake y le quita la primera match. Qué buena match estamos teniendo por parte de Fito contra Lara. Bueno, me retiro, voy a jugar contra DJ Laszlo. Laszlo, anda a jugar. Bueno, y disculpen, Milo le toca jugar contra Laszlo, que corre contra Tarde, el jugador más puntual. Y vamos a tirar, ya vamos a tirar otros sets. Vamos a ver. Fito Lara. Adma Soto, primer cero. Primero, anda a decir la Soto, no solo eso. Qué pija de ser tú, Adma. Bueno. Qué pija de ser tú, te voy a dar, no, me trajando. Vas contra Juanchi otra vez, majeputa. Madre, literal. Ni modo, ahí le voy a avisar, ya le va a tocar. No sé, fíjate. No sé, porque estamos, winners ahorita no estamos muy. Ey, vos ya le ganaste a Guayo. Espérate. Ups, perdón, amigos. Lara está jugando la matchup como se debe, la verdad que sí, fíjate. Fíjate que Lara es un jugador semi-retirado. Pero, a pesar de todo, él no pierde mucho el nivel. Porque ahorita Fito es uno de los jugadores que anda con mejor nivel aquí en San Pedro. Y Lara, a pesar de no venir a todos los torneos, jugar tranquilo, siempre tiene buenos resultados. Vamos a ver si está rankeado, se vuelve uno más de ellos. ¿A quién le reporte? ¿A mí? A 2-0. Big Fred reportando que ya ganó su primer set ahorita aquí en San Pedro Sula contra Sneak 2-0. Y va a jugar contra Jotaro. Ese va a ser un muy buen set. Probablemente la vamos a tirar en stream porque va a estar buena. Uy, creo que sí quise hacer un turnaround. Castilla con Japs. Vamos a ver si hay Ledge Strap. Cuidado, esos huevos para poder evitar cualquier tipo de ataque. Y el oper es más que suficiente. La primera stock se la lleva a Fito. Cuéntala aquí, puteando a Fito. Pero Fito diciendo, a mí no me importa. Smashville para mí es buena. A mí no me importa lo que diga el macho. Pero, uy. Lara se lo baja de un solo. Perdió el Super Armor. Chan, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Vamos a ver, aquí vamos a tirar ahorita. Chan, ¿quieres jugar con Porky de un solo? Sí, sí, sí. ¡Porky! ¿Ah? ¡Porky! ¡Porky! ¡Puta amor! Disculpa más. Dale. Cromatic contra Sneak. En el cuarto. ¡Puta de amor! ¿Ah? No, hay otro tele libre. Espérame, ya pongo. ¿Puede? Dale, pues, dale. ¿Para qué dejé que el furo que Fito jugara conmigo me hubiera quedado con este escudo de Firo? Sí, me hubiera quedado de Q de otro lado. Me hubiera quedado más alto en el play. Chan, ¿por qué iban a comenzar? Estamos viendo que Losers ya va avanzando de poco en poco. Dramatics, Sneak van a jugar en el cuarto set-up. ¡Puede ser mucho, gracias! Muy está esperando. ¡Guayo contra Shizak! ¡Guayo Shizak! Aquí en este set-up. ¡Guayo Shizak en este set-up! ¡Guayo! ¡Guayo, acá, al lado mío! Tato contra Goro. Creo que siguen jugando. ¿Cómo están jugando? ¡Acá! ¡Guayo! Sí. Hola, mi hermano. Va contra Chan. Aquí Chan es el ya, perfecto. Sí, madre. Y Fito se lleva... Bueno, lo siento que no hemos estado comentando mucho, pero Fito se lleva a este juego súper rápido. Bueno, vamos a ver que esto se va para un game tres. Una lástima que estamos jugando Best of Three en esta ronda de pulso. Y ha sido excelente por haber visto más Best of Fives. Hola, amigo. ¡Ay, qué rico! ¡Más de bala lo partan! ¡Yo, Taro! Hemos a Fito bastante confiado. Estamos bien confiados ahorita. Lara se ve concentrado. Vamos a ver quién se va a llevar esta. Este va a ser un buen game tres. Vamos a ver ahorita... Uy, Lara cambió a Snake para el game tres. Y volvemos a Smashville. Ya no hay más Banjo para vuelta. Y comienza con un dash attack. Lara diciendo, no, papayito, ocupó al mejor Snake, no a Banjo. Al mejor Banjo, mejor dicho. Se logra capear ese Reverse Nutrior. Se capea el segundo. Los dos simplemente buscando la misma opción dos veces seguidas o tres. Tenemos a Razi en el chat que se cagó al rankeado. A los Amateur no falta, pero en los rankeados se caga. Este Razi no quiere aparecer, hombre. Sour Spot Backer. Sabemos de que este es un matchup de que a lo largo de los años a Fito le ha costado. Sí le ha ganado a Zed Salara, le ha ganado a Yuka, pero no diría que es el mejor matchup para Fito específicamente. Buen Punish. Cuidado, ese huevo conecta, pero el Super Armor de ese OP. Pero el Up Smash logra concretarse. Mira, Razi, por eso mismo que no puedes ir seguido a torneos, vamos a estar haciendo el amateur y el rankeado con una semana entre medio. A la mitad del mes vamos a tener el amateur y a final de mes vamos a tener los rankeados para evitar que simplemente ya sea por dinero, sea por tiempo, sea por otros compromisos, no puedan asistir a uno o ambos torneos los jugadores que pueden. Así que vamos a hacerlo con semana entre por medio, siempre tratando de usarlo los domingos, que creo que hasta ahorita es el mejor día que hemos estado eligiendo para esos torneos. La mayoría de los jugadores pueden y le quita el Cypher con ese Sphere. Excelente paciencia de parte de Fito. 37% Fito diciendo que a mí me la pela este Snake. Yo puedo jugar todo matchup que me proponga aquí mismo. 55% sin respuesta, 61%. Conectase Optil. Ese hitbox, wow. Vamos a ver cómo vamos en esta set-up. Danlo y Milo están jugando. Vamos a tener que estar tirando una... Vamos a tirar probablemente alguna otra partida de winners de este. Vamos a tirar probablemente a Big Fred contra Jotaro en el siguiente set. Cuidado, el down smash es sufici... No, no es suficiente. Bueno, no hizo nada de ahí. Claro. Aceptando su destino, simplemente muriendo en esta partida. Quedamos 2 a 1. Fito queda a una de top 8.